Saludos a todos, saludos a parte del señor alcalde de la ciudad de Guaynabo, queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos de Ángel Pérez Potero, alcalde de la ciudad de Guaynabo, y obviamente a la familia y los amigos aquí en el Museo del Deporte de Guaynabo, a todos los amigos y compañeros de la prensa, que les agradecemos profundamente que nos estén acompañando en otra interesantísima e importante conferencia de prensa que ofrece el municipio de Guaynabo y todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en los deportes, y el equipo de los Mets de Guaynabo, que son los Mets. Así que un fuerte aplauso porque ya tenemos buenas noticias inmediatamente por la suerte del equipo de los Mets de Guaynabo. Quiero inmediatamente reconocer la mesa presidencial, comenzando desde izquierda a derecha, en el caso de ustedes, Alfredo Morales, que por el momento ha fundido de muchas posiciones en la liga y con distintos equipos, y en esta ocasión también está con el equipo de los Mets de Guaynabo, Alfredo Morales, el profesor Morales. Quiero hacer mención especial en esta ocasión para reconocer que hemos visto un proceso bien interesante que se ha estado dando en los últimos años con relación al deporte en la ciudad de Guaynabo, y no estamos hablando de baloncesto nada más, de bengol, de tenis de mesa, de bolígol, de todos los deportes en general, y a mí me parece que es importante reconocerlo de esta manera, el señor alcalde de la ciudad de Guaynabo, Ángel Pérez Otero. Y hablando de gente que viene a hacer también cambios, que viene a impactar deporte, particularmente el baloncesto superior nacional, reconocemos la presencia de su presidente, Ricardo Dalmán. Y sin lugar a dudas, yo creo que siempre me gusta en mi época duras mencionar los valientes, los personajes que se destacan porque asumen riesgo y asumen obviamente la actitud correcta que es echar para adelante el deporte en Puerto Rico, y qué bueno que sea la persona que se enamoró del deporte en Puerto Rico, y se enamoró de Puerto Rico, y va a estar al frente con un excelente grupo de trabajo, el señor Mark Grossman, presidente de los bengos de Guaynabo. Reconocemos también, agradecemos al señor director de Deporte del Mundo de Guaynabo, Tim Urbina, que se encuentra con nosotros también, que ha hecho posible muchos eventos que estamos tomando para ustedes. Quisiera inmediatamente comenzar con la bienvenida, porque la bienvenida es doble, no solo a una instalación deportiva como lo es el luceo, sino también por el equipo de los bengos de Guaynabo, la señora alcalde, Ángel Pérez Otero. Bueno, primero nos unimos al saludo protocolario, y saludos y bienvenidos a todos los compañeros de la prensa. First of all, I would like to welcome you all to all the city of Guaynabo, and to all the people that made this happen. Thank you, Mark, thank you, Ricardo and Alfredo, for making this happen. Bueno, de verdad que para mí es un placer y un honor el poder estar aquí. Esto era una petición que constantemente me hacían en la calle, el que pudiesen regresar los MEDs a nuestro municipio de Guaynabo. Todos sabemos las grandes batallas y los grandes éxitos que tuvieron en el pasado nuestros equipos, y grandes figuras como Quijote Morales, como Fico López, Galgo Sosa, entre otros. De verdad que queremos volver a sentir esas mismas emociones, ese mismo entusiasmo, esa misma alegría a través de este nuevo equipo. De inmediato, cuando logramos comunicación con el Mark y sus socios, que curiosamente pues también es Mark, así que Mark al cuadrado, teníamos que decir que sí, comenzamos las conversaciones, y de inmediato, gracias a Dios, se llegaron a los acuerdos para que se haga una realidad del regreso de los MEDs de Guaynabo al BSM y llevar nuestra camiseta. Yo tengo que decirle, y así le he solicitado a los acuerdos, y hacemos este anuncio, que esta temporada, esta temporada de nuestros MEDs, va a ser dedicada a los exjugadores de los MEDs de Guaynabo. Este fin de semana, estuve con varios de ellos, entre ellos Quijote Morales, entre ellos Sosa, Papirito de León, Papote, Papote Augusto, Cachorro, bueno, en fin, un número de personas que le dieron gloria a nuestro municipio a través de la disciplina del deporte del baloncesto y de llevar nuestra camiseta de los MEDs de Guaynabo y de inmediato se comprometieron para estar en el día inaugural. Así que, ese día inaugural, que es el 5 de marzo del 2020, lo que va a haber allí en la cancha es un banquete, no tan solo por el equipo de los MEDs, sino también que tendremos entre nosotros grandes glorias del baloncesto que van a estar compartiendo con el público, que van a estar compartiendo con cada uno de nosotros y que cuando, por lo menos, algunos de nosotros, como este servidor, éramos jovencitos, pues nos gozamos y gritamos y nos emocionamos y reímos y lloramos también allí en la cancha en lo que se le conocía como el MED Pavilion, hoy Quijote Morales. Así que, invitamos a todas las personas a que el 5 de marzo se puedan dar cita aquí en el Quijote Morales para llevar a cabo este primer juego inaugural, juego local, y dedicárselo a estas grandes figuras del baloncesto. Así que, nuevamente, agradezco al presidente de la Liga por su gestión de igual forma a Alfredo, porque sé que ha estado trabajando con los apoderados, con Mark, para poder reunir estos jugadores y formar a nuestros MED de Guaynabo. Así que, les adelanto al resto de los equipos que llegaron los MEDs, y vamos a dar mucho de qué hablar. Así que, nos vemos en la cancha, a mis compañeros alcaldes, pues, como siempre he dicho, que se peleen por el segundo, porque el primero va a ser de buena. Así que, muchas gracias. Thank you, Mark, and thank you to everyone. Muchas bendiciones. Muchas gracias, señor alcaldes. No menciono ahorita a Joel Kass, porque Joel Kass, todo el mundo lo conoce bien, pero verdaderamente es refrescante cada vez. Independientemente de lo que esté haciendo Joel Kass con el equipo o con el baloncesto, siempre es refrescante. Un aplauso para el amigo Joel Kass, un gran competidor, una gran figura del baloncesto en Puerto Rico. En este momento, me corresponde presentar a un caballero que lleva un apellido que pesa demasiado en el baloncesto en Puerto Rico. Y, definitivamente, yo hemos visto que ha asumido uno de los retos más difíciles, en una de las épocas más difíciles para nuestro baloncesto, y más que quizás estar hablando de equipos que recensan, de equipos que tienen problemas, que eso es parte del diario del baloncesto en Puerto Rico. Hoy está dándose gusto aquí, anunciando el regreso de uno de los equipos que él perteneció, el equipo de los meses de Guaynabo, el presidente del baloncesto superior nacional, Ricardo Galmau. Buenas tardes. Me uno de salud protocolar y definitivamente muy contento de estar aquí. Sí, como ya sabemos, estamos trabajando algo en este para presentar un espectáculo de la temporada 2020 de altura. y la visión de los Mets de Guaynabo le da otra dimensión a nuestro torneo. Quiero agradecer, como es que, ¿verdad?, por parte de la escala de Guaynabo desde el día uno que lo contactamos y dijo, Guaynabo Deportes, aquí estamos, vamos a hacer lo posible y mira cómo lo ha hecho, la manera en la que está trabajando, de verdad que es muy agradecido. No solo yo, yo soy guaynabeño, yo viviendo en Guaynabo ya no fue para dos décadas y muy contento de ser parte y de esa disposición y accesibilidad para traer el baloncesto a esta ciudad. Tomorrow, we are very happy, very happy and very excited to have you and Linder with us. also Alfredo and Joel, we know you guys are going to do a good job. We are going to be competitive. Vamos a ser competitivos y muy agradecido de todos que estemos aquí. Quiero que sepa, verdad, que estamos a la hora y muy contentos. Tenemos retos de frente. Vamos a estar anunciando en los próximos días el formato de torneo. Ya la encarga le dio la fecha del modo inicial de aquí ya mañana o jueves. Estamos anunciando todos los detalles de lo que va a ser esto del nuevo 2020 que realmente promete y vamos a estar a la altura de lo que el planático como este origen nos amanece. Muchas gracias. Gracias, señor presidente del baloncesto superior nacional, Ricardo Armao. Y en este momento a mí me parece que Guaynabú siempre ha sido pionero en muchas actividades dentro del deporte y fuera del deporte, pero realmente el momento que vamos a estar viviendo fue yo creo que algo bien positivo y pudiera ser un primer paso de muchas cosas positivas que se pueden estar dando en el deporte y es que precisamente un caballero o empresario se haya interesado no en cualquier equipo de la liga sino en el equipo de los Mets de Guaynabo y es precisamente quien va a estar al frente de él y quiero que le demos una fuerte calvosa bienvenida al señor Mark Rosman, presidente del equipo de los Mets de Guaynabo. Gracias. I just want to address this to the people of Guaynabo first. I'd like to say how you doing Guaynabo? Today should go down as one of the greatest days in Guaynabo history. Puerto Rico has suffered. It's endured many hardships. Pero hoy, Puerto Rico debería ser muy orgulloso, el San Juan metro área debería ser muy orgulloso, el pueblo de Cuernavo debería ser muy orgulloso. Si te lo hicieron, congratulations. Tú elegiste el derecho mayor, el derecho derecho para el trabajo, el derecho derecho para la ciudad, y el derecho derecho para el equipo para la ciudad. Gracias por eso. Gracias por eso. Para el pueblo de Cuernavo, quiero agradecerles a ustedes por esta acción. Gracias por el pueblo de Cuernavo. También quiero agradecerles a todos nuestros líderes. Todos los líderes necesitan strong supportos de su comunidad. Nunca hubiera podido hacer esto sin nada. Así que con el apoyo de la señora Juan de Vazquez, el señor presidente Luis Cuartuño, que me hagan a seguir con esto. Former governor, my co-friend, and my new favorite author, Alejandro García Padilla, who inspires me every day to be the best I can. BSN commissioner, Carter Delma, who bent over backwards and bent on their owners, literally, to make room for another team to join the league, which is amazing, and for all of the late nights and weekends, helping us get this done, thank you. And, of course, Mayor Angel Perez, which I would support to get a team here in Cuernavo, and may all of us feel welcome and supported. The people of Cuernavo owe this man a great deal of gratitude, as do I, and I won't let you down. And, of course, Joel Katz, our loyal company guys, advisor, and some dear friends, who've guided us, warned us, helped us through all the stumbling blocks, but you might have otherwise fallen over. And, of course, I want to thank and introduce our historic ownership group, comprised of industry leaders of a great many talents. We have Mark Linder, one of the most successful litigators in the United States. Thank you. And I'm a basketball fan. Unfortunately, he's been suffering from the Knicks for many, many years. Mark's uncle, Art Hammond, was the first-team All-American at Duke, where he was MVP of the NCAA Final Four Championship, and he was the very first pick in the first round of the 1963 NBA draft, and, of course, he was drafted for the New York Knicks. And that family's been a long history of being an development athlete. And we have myself. I'm an attorney. I help victims and represent municipalities when suffering through environmental disasters and affected products, things like the opioid crisis, vapes, and victims of climate change like that which caused Hurricane Maria. I represent municipalities all over the world who have been victims of disasters, and I'm so happy to be able to be here representing Woodhava. And while I wasn't born here, Puerto Rico has completed me, and I can't thank Puerto Rico enough. I have deep roots here in Puerto Rico, and I'll do everything I can to help the island. We also have Ralph Iveson. Ralph's a real estate developer who also owned a basketball team in Russia many years ago. We have Brian Tannenbaum with Morgan Reed, a local real estate mogul with many properties here on the island, who's going to help bring in a lot of swatches to the team, bring a lot of excitement to the team. We have Mark Byrne, one of the top-class action attorneys in the United States, currently leading the fight in the opioid crisis, also representing hundreds of municipalities in the U.S. We have Eric Rothman, an attorney, leasing company, CEO. We have Andy Fagan, right here, an attorney. Former Yale football star, former sports agent, who represents athletes, professional athletes, and playing, for example, in the concussion cases in the NFL, and things like that. And he's been a strong advocate for player rights for many, many years, and brings a hell of a lot of skill sets to help us get this team going. We also have Roy Silverberg, Roy Silverberg. Roy Silverberg is a common attorney that's been litigating the rights of injured victims for about 20, 30 years now. Thank you, Roy. It's really hard to imagine that the San Juan metro area, which has 2.3 million people on an island, just 3 million, didn't have its own team for the past four years. It's that fact, that dug it, that this historic ownership team digesting made us put our heads down, opened wallets, didn't take no for an answer, and achieved the goal to bring basketball back where it belongs. So here we are today, in a museum dedicated to sports, epitomizing a deep tradition of sports in Guernabba, that we will be blessed, have the honor to continue. And we intend to add a lot more names to the walls inside this building. Basketball is the fabric of the city. Basketball in Guernabba will be exciting. Basketball in Guernabba will be fun. And just as the tradition of greatness led by Mario Piotr Morales, championships in 1980, 82, and 1989, when the league has literally changed the rules in order to stop their dynasty, and the championship in Guernabba met volleyball and baseball teams and all the other successful teams in Guernabba, we will bring a BSN championship here to Guernabba. Let our rebirth of a once-great union of talent in the Guernabba Mets be a symbol for the rise of all of Puerto Rico. We will prove again that we may get knocked down, but we will always rise back up. And to continue the deep tradition of winning Guernabba, and to prove we are committed to bringing a great team to this city, we start by announcing the hiring of our general manager, Alfredo Morales. Alfredo needs very little introduction and has been a successful player, manager, and tournament director in this league for many years. Alfredo is going to come up and give a few words about the players that have already been involved. Thank you. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes al señor alcalde Luis Pérez, Ricardo Dalmán, Mr. Grossman. First of all, I want to thank Martin Inder, Mark Grossman, Roy, Joel Katz, Andrew, all his family that are trusting me and my experience to bring a championship to Guaynáhu. Thank you, thank you, thank you, Mark. Vamos a trabajar duro. Sabemos que cuando esto es un equipo de expansión, un equipo nuevo, que la gente espera que a lo mejor sea un equipo, ¿verdad?, competitivo a largo plazo, pero nosotros estamos trabajando cada hora del día para que sea un equipo competitivo desde febrero 28, que comienza la temporada. ¿verdad?, vamos a poner toda nuestra experiencia, todos nuestros contactos. Estamos trabajando en aglutinar un staff que va a ser bien interesante. Los jugadores van a tener a su disposición, los mejores médicos, los mejores terapeutas. Y solamente lo que esperamos es que ustedes como público, que Guaynáhu, ¿verdad?, pues, sabemos que es una ciudad de tradición deportiva, pues, nos apoyen en este, en esta, ¿verdad?, en esta travesía que nos hemos envuelto todos. Y esperar el apoyo, vamos a trabajar 100%, porque este equipo, pues, como dijo Mr. Grossman, traer un campeonato a la ciudad de Guaynáhuo lo antes de lo que la gente se espera. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Mark. Y, evidentemente, los invitados especiales y el resto del grupo que componen la directiva del equipo de los maestros de Guaynáhuo. En este momento, Alfredo, si quieres mencionar alguno de los nombres, cuerpo técnico, o la información que de primera instancia ya tengamos para que los amigos sepan más o menos por dónde van los maestros. Ok. Pues, miren, nosotros este año tenemos derecho a tres refuerzos. Al ser un equipo de expansión, la liga aprobó que tuviésemos tres refuerzos. Dos refuerzos van a ser de cualquier parte del mundo, pueden ser de cualquier del mundo. El tercero sería lo que le llaman latinoamericano, que es de la parte de acá, de América. Nosotros en el sorteo de expansión ya escogimos al jugador Arden Cruz. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe la experiencia, puede jugar la 1, puede jugar la posición número 2. Tenemos al jugador Miguel Alíberdiel, que también fue escogido en el sorteo de expansión. Ya con todos estos jugadores he estado teniendo conversaciones semanalmente para dejarles saber los detalles, cómo ver el equipo, cuándo empezamos a practicar. Tenemos a William Rose. William Rose fue refuerzo en el 2012, cuando el equipo de Mayagüez quedó campeón. En los pasados años no estuvo participando en Puerto Rico porque estuvo haciendo residencia. Para entonces ahora juega como nativo, lo cual nos da una gran ventaja a nosotros en este momento. Actualmente está jugando como refuerzo en la Liga de Uruguay y vamos a estar comunicándonos próximamente con él para tenerlo lo antes posible, ver cómo lo podemos sacar y que esté lo antes posible con nosotros. Aparte de eso, nosotros la semana pasada estuvimos entrevistando cuatro entrenadores que son bien conocidos aquí en Puerto Rico. Señor Francisco Olmo, estuvimos entrevistando también a Carlos Calcaño, estuvimos entrevistando a Alas Colón y estuvimos entrevistando a Héctor Bobby Borrata. También hay otras opciones que estamos evaluando que van a ser una sorpresa bien grande si se pudiera dar de otros entrenadores en Estados Unidos que pudieran venir a ser parte, se van a ser considerados y podría ser el coach del equipo. Pero queremos dejarlo todavía en esta parte para que si se da, pues sea una sorpresa. Estoy bien agresivo, estoy bien agresivo en la agencia libre. Me faltó otro jugador, Taichuan Rolón. Taichuan Rolón es un novato que el año pasado jugó con el equipo de los salteros de Aguada que desde el primer día que yo lo vi, yo dije, donde yo esté, yo quiero que ese jugador esté. Firmamos en la agencia libre también. Hicimos una de las mejores firmas de la agencia libre en Álamo, Ángel Álamo. Ángel Álamo participó con Guaynabo en el 2015, que fue el último año que entiendo jugar los meses de Guaynabo en el BCN. Ángel Álamo es un jugador de 6'8", Aníbal Dielo es un jugador de 6'5", tenemos a Guaynabo que está en los 6'8", o sea, tenemos un equipo de jugadores que cuando nosotros presentamos los nombres, aquí en ninguno de esos jugadores nadie puede hablar mal de ellos. O sea, no solamente estamos logrando confeccionar un equipo que es de buenos jugadores, sino que estamos logrando confeccionar un equipo que es de buenas personas. Los nombres con los cuales estoy trabajando en la agencia libre, pues me los voy a reservar porque esto es una competencia. Entonces, básicamente, pues todo el mundo va a saber, entonces yo trato de debilitar otros equipos, otros equipos me van a tratar de debilitar a mí. Pero yo sí les garantizo a ustedes que este equipo va a competir desde el día uno y muchos equipos, como dijo el señor alcalde, otros equipos y otros alcaldes se van a llevar muchas sorpresas de los Guaynabo. Bueno, muchas gracias, Alfredo, y Mark Rossman. Quería aprovechar a los amigos que tengan algunas preguntas ahora, pueden hacer las preguntas. Sir Rossman, ¿Quieres agregar algo más? Sí. ¿Quieres agregar algo más? Sí. ¿Quieres agregar un poco más? Sí. Gracias. Quiero discutir un poco sobre nuestras promociones y nuestro marketing para el equipo. Guaynabo Mets va a tener un único aporte a crecer su base que no equipo nunca ha visto por supuesto que no en esta liga. Nuestro aporte de digital, live stream, video, y on-site giveaways such as cars, iPads, flash-mean TVs es going to exceed anything de any professional sports team. We're going to spread the excitement all over the city in Pernambu so that game night extends beyond the walls of the arena and into Paseo de Tablado, Capara, Rio, and all throughout the San Juan metro area. With that goal, I announce our director of marketing, Angel Prasad. We'll be back there working on promotional themes for every game night. We also have team ambassadors that will be coming to the island. They'll be visiting with the players, they'll be visiting the community, they'll be involved in all sorts of community outreach events, they'll be coming to halftime shows and we'll get to hear from all of them. We got a commitment just now, we got a phone call from Javon Kurse, we have Charles Oakley, we have Otis Anderson, football MVP, we got him in for me from the Falcons and I'm sure we'll have many other players that we're currently looking to now about getting involved with the team. In fact, Charles Oakley took dinner for the entire team one night. Apparently, he believes he's a chef and he's up thinking about opening a restaurant here on the island. We also have Jill Silverberg, Jill's going to be our director of community outreach and she'll be organizing clinics and bringing the final league teams and helping development the junior leagues for us as well. And just finally, I wish to thank everyone for believing in me, believing in this city and believing in this dream. Let's go, Mets. Muchas gracias, señor Rossman. En este momento, si cualquiera de los amigos periodistas quieren aprovechar y hacerle preguntas indistintamente desde el alcalde, Alfredo con los jugadores o como siempre quieren llevar contra la soga al presidente del BCN y quieren aprovechar a Ricardo Dalmau pueden hacerle preguntas del BCN, a Mark Rossman, cualquiera de los inquietudes que tengan si alguno tiene un poquito de dificultad con los del idioma, todos ellos pueden ayudar desde la calle hasta Alfredo, hasta Ricardo, cualquier pregunta que quieran, cualquier lado de los compañeros. Irán. ¿Qué consiste la ayuda o aportación en la comunicación? Pues mira, curiosamente quizá puedan pensar y aquí va a haber, ¿verdad? Aquí se llevó a miles y miles y a siete dígitos, a veces en algunos equipos, pero aquí no hay nada de eso. Aquí hay un compromiso donde ellos lo que han solicitado es que nosotros podamos comprar algunas taquillas para regalarle a la comunidad y ese es el compromiso de nosotros. Claro, de igual forma, lo que son las facilidades, tanto la cancha, la cantina, el estacionamiento, entonces eso es parte de la aportación que está dando el municipio y estamos, pues con los números de cuántas taquillas finalmente se van a estar comprando para regalar a los niños, ¿verdad?, en diferentes áreas de los barrios donde dice nuestro municipio. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, estamos llevando un número, ¿verdad?, una cantidad de taquillas por juego y que podamos a los locales obviamente y que entonces se van a estar regalando a la comunidad. Esa es la aportación del municipio. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Anticipando de que también una vez termine la sesión del momento, pueden individualmente aprovechar y hacer las preguntas que estimen pertinentes, pero si quieren aprovechar preguntas que las puedan disfrutar y aprovechar otros periodistas, cualquier pregunta adicional. ¿Quiere preguntarle sobre los integradores de México de días que se han adoptado en el mundo de los grandes de Francia? ¿Aquí se van a tomar las detalles de la historia del coach que se han adoptado fuera de la escuela? Básicamente, nosotros lo que estamos buscando es un coach que tenga la experiencia como entrenador, un coach que haya jugado, que conozca lo que es el juego, que conozca cómo los jugadores se sienten y básicamente estaría combinado con un asistente de Puerto Rico si al final se toma la decisión de que sea un coach de Estados Unidos, estaría bien acompañado con un asistente de aquí que conozca la liga, que conozca a los jugadores para que entonces tener el team de coaches perfecto. porque no nos vamos a centrar a ninguna alternativa como bien ya nos han visto aquí, pues todo el todo que está aportando, todo el estudio está dando un gran esfuerzo y todo aquello que sea positivo para el equipo, todo aquello que pueda ayudar al equipo a ganar lo antes posible, lo vamos a estar considerando. esperamos que a finales de esta semana ya estemos anunciando quién va a ser el entrenador del equipo. ¿Quieres una otra pregunta a los compañeros? ¿Quieres una otra pregunta a los compañeros? ¿Quieres una otra pregunta? ¿Quieres una segunda pregunta? ¿Quieres una opción? O. ¿Guieres una nauna? de los Mets y la necesidad de un equipo estar en la zona de San Juan, la liga fue graciosa para nosotros un equipo de expansión en la zona de San Juan, la zona de San Juan y la zona de San Juan y la zona de San Juan, y realmente no hubo un lugar mejor para ir que el Guernalba, que es la tradición de ganar. Gracias. 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 de 2022 que viene aquí a aportar en una mente que son de aquí más de 10, 15 años en este caso de Marcos es colocado en cuenta el libro de Kim Hover este grupo tiene y emplea mucha gente en Puerto Rico y están aportando de otra forma pues obviamente por ejemplo le estamos dando la apertura para que puedan de otra forma y nada es posible si desde esa primera llamada yo llamo a la alcala de Pérez me dice que me digo guardado es de muerte hay que traer ese tipo aquí y ver a dónde está para que esta exposición de la población está andando con la habilidad que se ha andado con el movimiento que se ha andado con el movimiento que se ha andado pues me gusta ese tipo de amor de la alcala y en el mundo de mi este grupo pues estoy confiado en que el espectáculo no es el espectáculo y hacia el solo no es el corto de la pachita para la tránsula porque es que el virus como pueda cumplirse a por el elemento general son 25% del valor de la plantilla se establece una manera de pago pero el valor de la plantilla mueve a la 10 es 25% la agregación de la alta es un número 8 que cambia eso no se está hablando tanto por el momento son 25% estamos en esa pero eso no ha sido un problema ellos han cumplido con todos los requerimientos de algún momento o sea todas las garantías que se han pedido han sido ha sido en continuidad que se cumpla por ellos sugerimos con el sugerido la sugerida la la sugerida Metsbasketball.com Y en ahí tendremos los links a todos los otros Y en Facebook también Facebook.com Metsbasketball.com 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 Esto es historia Lo que está pasando hoy en Huengabo es historia Porque lo que se daba comúnmente En el baloncesto superior era Que un equipo fracasaba en una ciudad Y entonces venía un poco valiente Y lo compraba Miren como lo estoy llamando Otra persona valiente y lo compraba Y lo mudaba a otra ciudad O había veces que lo dejaba en la misma ciudad Hay que ser más valiente todavía Para entrar y comprar un equipo de expansión Y hay que ser más valiente Para un alcalde Venir y decir Yo lo voy a apoyar Yo voy a estar aquí Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a ganar desde el primer día Y desde el 1993 Como dice Ricardo Aunque no entraba un equipo nuevo a la liga Donde se espera que sea un equipo Que va a ganar a largo plazo Nosotros vamos a romper ese mito Y nosotros vamos a empezar a ganar desde el primer día Así que solamente yo lo que quiero Es invitarles a ustedes A que sean parte de la historia Que nos apoyen Que confíen en el esfuerzo tan grande Que está haciendo el señor Mark Grossman El señor Mark Linder Y su equipo de trabajo Porque verdaderamente Hay que ser valientes Para hacer lo que ellos están haciendo En el baunce Gracias Alfredo ¿Alguna otra pregunta? Ahora sí Finalmente para los compañeros Si queda algo pendiente Como les dije Pueden hacerlo inmediatamente Concluya la conferencia de prensa Así que de parte Del señor alcalde de la ciudad de Guaynabo Ángel Pérez Otero Que ha vendado esta facilidad Y que ha permitido la conferencia de prensa Y on behalf Of Mr. Mark Grossman And his board of directors De los meses de Guaynabo Gracias por acompañarnos Tengan todos excelente tarde Gracias por acompañarnos